Caracas nos acompaña la tarde de hoy para conversar con él respecto de lo que va a ser esta actividad que se va a dar a partir de este 23 de mayo en Fuerte Tuna. Bienvenido a Globovisión. Gracias Mariana, gracias por este espacio, una entrevista, gracias al equipo de Globovisión. Bueno, Agarro Taracas es un sueño que queremos llegarle a todos los corazones de los capitalinos. Por eso el lema de nosotros, el campo viene a Caracas, y mostrarle las nuevas tendencias de negocios en el campo y la oportunidad de invertir en el mismo para sustentar nuestras inversiones. En cuanto a lo que va a ser esta actividad, me gustaría conocer qué tienen previsto, cuál es la puesta en escena que vamos a ver a partir de este 23 de mayo. Ok, amplificamos muchos shows para poder convocar al público masivamente. Tenemos desde caballos de paso hasta toreo de salón, caballos de alta escuela, niñas bailando flamenco en conjunto con los caballos, payasitas, parque infantil, restaurantes, para que pueda pasar la familia venezolana un rato en la capital como si estuviéramos en el campo. Ahora, en cuanto a lo que es el agro como tal, ¿qué vamos a ver de agro dentro de la exposición? Bueno, vamos a ver desde cabras, toros, vacas, proyectos, empresas que se han dedicado y han potenciado sus inversiones, queso de oveja. Tenemos muchos ramos, es importante que asistan para que vean la oportunidad que tienen en toda Venezuela de cumplir un sueño con una inversión en el campo. Es nuestro lema. ¿Qué vamos a ver hoy día del día a día del campo en el país, de lo que es la actividad del campo? Hablabas del tema de los caballos de paso, la cría de caballos en el país. Es algo que quizá mucha gente ve lejano y no ve algo muy cercano o no se entiende. ¿Qué efectivamente ocurre o qué se hace en ese sector? ¿Qué estaríamos viendo dentro de la exposición de lo que hay en Venezuela hoy día en el área de los caballos? Ok, vamos a ver varios tipos de razas. Vamos a tener juzgamientos de caballos de paso con la asistencia de jueces internacionales. Vamos a explicar personalizadamente modelos de negocio con los mismos. Van a asistir caballos frisones, gypsies de alta escuela, que son otra raza. Vamos a tener caballos de polo, vamos a tener caballos cuarto de milla. Entonces, hay uno para cada gusto. Y bueno, vamos a tener a los mejores de cada rubro para que expliquen para qué funciona cada uno y cuál es el modelo de negocio de cada uno. Para muchos de estos sería algo quizá elitesco o donde no hay público. ¿Hay o no hay público para esto? Por supuesto. En Venezuela hay mucho público, el hipódromo La Renconada siempre está full. Las competencias de Aso West están siempre full, de Tim Penny. Eso es lo importante. Y aparte que es una distracción para las personas porque nosotros teníamos las puertas abiertas para todo el público. O sea, pueden asistir y disfrutar de este show. Además que para muchos esto es una forma de vida, es un trabajo, es un negocio. Por supuesto. Hay gente que se dedica a entrenar los caballos, hay gente que se dedica a alimentarlos, las empresas que producen el alimento, las personas que empacan el heno para los mismos. Es sin duda alguna un modelo económico, ¿ok? Y que tenemos que incentivar para crear más fuentes de trabajo. Cuando hablamos de eso, ¿eso es parte también de lo que vamos a ver allí? O quien asista, además de público en general para distraerse, puede haber personas especializadas en el área que vayan a encontrar allí soluciones para su negocio o para su oportunidad de trabajo. Sí, de hecho nuestro evento consta con foros de negocio, ruedas, exponencias de los mejores en cada área para que las personas puedan asistir, los líderes de las empresas o la persona encargada de la empresa en este ámbito y inculcar lo que ellos están haciendo en su modelo de negocio. ¿Hasta qué día va a durar la actividad? Hasta el domingo. ¿Va a ser desde el 23? Desde el 23 hasta el 26 de mayo. Hasta el 26 de mayo. ¿Todo el día? Sí, arrancamos a partir de las 10 de la mañana hasta horas de la noche. ¿Puede haber allí la posibilidad de interactuar con los animales? Sí, por supuesto. ¿Para el público? Sí, claro. El día es que se tomen fotos, compartan, los toquen y tengan esa experiencia de compartir con un ejemplar de estos. Y aparte el beneficio, porque aparte de nuestro evento, de hecho quiero agradecer a Fundacuest por darnos la oportunidad de hacer esta labor social. Parte de nuestros ingresos van destinados a Fundacuest, que es la única clínica gratuita para niños con trastornos del espectro y ayudarlos. Es una labor espectacular. Vemos la evolución de los niños, que en tres meses ya están hablando y no emitían una palabra solamente con el contacto animal y la quinoterapia. Hoy día vemos, hablan de los diferentes tipos de razas en el caballo. Tú señalabas los caballos de paso, los caballos de para el polo, la diferente... Están los caballos criollos. Quería consultarte respecto a lo que es la evolución de eso en el país y cómo se ha venido antes. Fíjate, hay unos criaderos acá en Caracas y otros por tejerías que están rescatando la raza criolla y los beneficios y la fortaleza de la misma. Son caballos extremadamente fuertes y tenemos un criadero que estamos en conversaciones. Espero que vea la entrevista para que terminemos de convencerlo de que asista y queremos dar una charla respecto a su historia y sus virtudes para el uso del trabajo. Ahora, dentro de lo que vemos en el momento del país como tal, la inversión en esta materia y, como señalas, estas alianzas o lo que se ha estado haciendo en este sector del país, ¿ustedes ven que ha evolucionado? ¿Hay espacios y oportunidades para esto? Sin duda alguna. Sin duda alguna. El año pasado tuvimos un buen crecimiento económico y lo vamos a seguir viendo reflejado. La gente, la cantidad de ferias que hay en el país, nosotros, el equipo de Agro Caracas estuvo viajando por varias ferias y nos quedamos impresionados de la asistencia y de la felicidad de los venezolanos en las calles y la seguridad. ¿Esta edición va a ser una? ¿Va a haber alguna otra o tienen previsto hacerlas anualmente? Este es el comienzo de muchas y con una visión más grande. Nos estamos proyectando para seguir creciendo. Bien, te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en la audición de Economía para conocerle lo que va a ser esta actividad Agro Caracas 2024 a partir de este 23 de mayo. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso les vamos a contar más porque vamos a darle información respecto a lo que van a ser esas ruedas de negocio, el tema del financiamiento y cómo está el sector. Ya volvemos. Muchas gracias.